Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal La Zona de Yuri y el día de hoy voy a hablar del maestro Megugu Okada, el cual es el creador de esta serie que estamos viendo en pantalla en este momento, el cual se llama Shadow Skill. Como verán, las características de esta animación provienen de un manga del creador que acabo de mencionar, el cual tiene rasgos característicos en sus personajes, así como los ojos, las pestañas, el diseño del cuerpo. Sin embargo, este creador es más conocido por Saint Seiya en el episodio G. Acá por ejemplo tengo un manga del episodio G, el cual fue realizado por Megugu Okada, el que realizó en realidad tres sagas de Saint Seiya para su versión manga, y lo característico de este dibujante es el gran detalle que le aplica a casi todos sus dibujos, no, a todos sus dibujos en realidad, en sus armaduras. Por ejemplo, acá tenemos al caballero Leo de Ayoria dibujado por él, y si nosotros nos podemos analizar la armadura del cual ha dibujado, miren la gran cantidad de detalles que éste le puede colocar en cada una de las partes. Es por ello, primero vamos a tocar el rostro del personaje. El rostro del personaje se caracteriza por tener unos ojos grandes, clásicos del anime, pero lo que lo caracteriza a él principalmente es cómo están diseñadas las pestañas y las cejas, las cuales son muy grandes y se caracterizan por tener muchos capelitos que salen de allí, bastante en exceso en realidad. La nariz la dibuja muy pequeña y sus ojos son demasiado grandes, el cual son círculos concéntricos, el cual tiene un punto en el centro. La boca es simple, es prácticamente una línea, y las cejas, bueno, no son característicos, lo he visto en varios animes, pero lo que sí llama la atención es las cejas que le colocó a sus ojos. Respecto al diseño del cabello, éste lo hace por franjas, y dentro de las franjas le comienza a dibujar líneas, el cual es muy característico de él, pero si buscamos otra característica del diseño de sus rostros, es que después de haber dibujado, él comienza a hacerle una línea mucho más gruesa alrededor de todo el dibujo, y eso es característico de este maestro. Ahora, vamos a dibujar un rostro de perfil, clásico de él. El rostro de perfil tampoco no es nada nuevo dentro del manga, pero lo que sí es nuevo es cómo dibuja el ojo de perfil, y lo voy a realizar acá. Lo hace con unas cejas extremadamente grandes, largas, y el ojo lo dibujan la mitad, pero bien curviado, y eso es característico de sus diseños de rostros de personajes. El cabello muchas veces lo hace medio ondeado, pero nunca pierde esa característica de las líneas que están en el centro. Y luego va a comenzar a hacer un borde mucho más grueso de todo lo que dibuja en este caso, el rostro de perfil, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos en su diseño. Ahora, vamos a ver algunos bocetos que ha realizado el maestro y ha publicado en su Twitter, ¿no? Por ejemplo, en su Twitter publicó estas imágenes en las que va dibujando paso a paso cada uno de los componentes de un rostro para sus personajes. Sí, sé que es un poco chocante, pero en realidad tu diseño es muy bueno. Miren el detalle de las armaduras, es espléndido. O miren el detalle de este rediseño de los caballeros de bronce. O sea, el detalle es exageradísimo, ¿no? Pero es muy bueno. Ahora, ¿cómo es que realiza el cuerpo? Es un cuerpo convencional, de hecho que sí, pero hay dos características principales que va a hacer de notar de que se trata de megun bocada. Aparte de esos ojos grandes con pestañas gigantes, cuando él dibuja el brazo, es como si dibujara dos pequeños cilindros, tanto en el brazo como en el antebrazo, eso lo caracteriza. Además, los puños lo hacen gigantes, ¿no? Además, cuando vemos, hacemos el análisis del abdomen, el abdomen comienza a dibujar pequeños cuadrados lijados en sus esquinas, los cuales se van abriendo en dirección de los pectorales. Por lo general, sus personajes son extremadamente delgados, haciendo de que se note la fibra de sus músculos. Ahora, además de ello, tiene la tendencia últimamente de dibujar los músculos muy circulares, como si fueran globos que los estuvieran empujando hacia arriba. Y es una característica también de megun bocada. Y la espalda la dibuja como está mencionado ahí en esa manera, ¿no? Los pectorales nunca están juntos. Ahora vamos a revisar algunas páginas de su obra. Esta es su mejor obra, por decirlo así, que es Saint Seiya, el episodio G, Asesino, en el cual ha llegado a un nivel tal en el que las características y sus bondades del dibujo se pueden traslucir muchísimo más porque este manga es totalmente a color. Lo cual era un punto en contra cuando realizaba Saint Seiya y el episodio G, la primera saga. Y como vemos, los diseños son, wow, impresionantes. El uso del color también llama mucho la atención. Es como si hubiera utilizado la técnica de Jackson Pollock, pero a nivel PC. Porque sí, el dibujante mangaka se ayuda mucho de la computadora para pintar. Ahora vamos a ver las poses que suele colocarle a sus personajes principalmente. Esta es una clásica pose. En la que el personaje siempre está con una pierna hacia atrás y una pierna hacia adelante. O si no, siempre dibuja contra picados. Es como si pusieras la cámara desde arriba y la parte de arriba se ve mucho más grande y la parte de abajo mucho más pequeña. Como por ejemplo, haciendo este símil con esos cubos, ¿no? Esos son sus clásicas poses. Pero tiene mucho más. Además, lo impresionante de su dibujo es que él a objetos como la ropa, las capas, le da vida prácticamente. Por ejemplo, que estoy diseñando un personaje clásico en el que estoy dibujando su capa y es como que si su capa estuviera en total movimiento. Y eso es muy impresionante y le da vida a su obra, ¿no? Prácticamente utiliza casi toda la página para dibujar en un pequeño espacio al personaje, pero en casi el 80% del espacio la capa o la ropa. Acá por ejemplo tenemos algunos diseños de su tercer manga de Saint Seiya que se llama Saint Seiya, no me acuerdo, pero está muy bueno. Y miren los diseños, miren el nivel al cual ha llegado. Incluso el uso de la pintura digital también está excelente, pero de por sí él ya es un buen dibujante. Desde mi punto de vista, está por arriba de Kurumada, está por arriba de Shorite Shirogi, la de los campas y está por arriba otros mangakas de Saint Seiya. ¿Por qué? Porque principalmente él ha definido un estilo. Un estilo muy clásico del anime, pero un estilo al fin y al cabo porque esas cejas no lo vas a encontrar en otro anime. ¿Cómo está dibujado el cuerpo? Tampoco es como si hiciera el cuerpo de Bruce Lee prácticamente. Y además cuando él dibuja ropa como un civil, este suele hacerla muy ceñida. En este caso estoy haciendo una aplicación de un dibujo de Masashi Kishimoto, que es Naruto, con el estilo de Megumu Okada, ¿no? Entonces este podría ser su estilo. Bien así lo pudo haber dibujado Megumu Okada, ¿no? Entonces sería un poco chocante, pero el diseño finalmente de otras partes del cuerpo es excelente porque es un estilo muy definido. Ahora vamos a analizar un poco de la complejidad. Por ejemplo, acá voy a hacer el diseño del caballero de Leo que había mostrado al inicio del video. Voy a dibujarlo rápidamente y miren, voy a redibujar el peto y sobre este voy a dibujar el detalle este que estoy realizando. Y además si lo hago mucho más grande, él incluso le pone más detalle en la parte inferior y le pone esas pequeñas líneas. Y para colmo, él utiliza grises y le da un brillo excelente. Pero sin ser suficiente, él le comienza a colocar estrellitas para que comiencen a brillar. Ahora lo que voy a hacer es aplicarle todo el estilo de Megumu Okada, esa gran cantidad de detalles en la mitad de este personaje y verán de que el dibujo se ve más vistoso. Esta es una página recientemente publicada en el Twitter de Megumu Okada, hecha totalmente a mano. Y estas son ya páginas de Saint Seiya el Episodio G Asesino, en el cual el uso del color es impresionante y como les mencionaba también, por ejemplo, las capas es como si tuvieran vida. Miren el hielo que está dibujado en la parte posterior, el diseño del personaje, el abdomen del mismo. Miren la gran cantidad de luces que utiliza y el personaje prácticamente pequeñito. Lo que se preocupa mucho es en los fondos y en la distribución del color del mismo. Le saca todo el jugo al programa de pintura que utiliza. Miren por ejemplo este Seiya. Este diseño es alucinante, o sea, no hay ningún mangaka de Saint Seiya que lo haya dibujado así. O esté lleno de la constelación de Libra, ¿no? Bueno chicos, espero les haya gustado este video. Muchas gracias. Si te gustó dale like, comparte y dale a la campanita y todo eso. ¡Hasta luego! ¡Hos rato!